Bueno, pues tenemos en el plató un invitado especial y además de San Pedro Alcántara de toda la vida, como su familia y como su apellido también lo indica. Así que tenemos un lujo aquí de tener a Don Manuel Alcántara, que es el presidente del Club de Pesca y además es el presidente fundador de... se llama PES... o sea, que lleva ese nombre para especificar siempre las cosas que se nos van de las manos. Muchas veces decimos, Club de Pesca, mira qué rápido. No, 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 hay que decir las cosas bien dichas y hoy viene aquí también con un motivo especial y es que el torneo, el pasado torneo que ha sido muy reciente, pues fue fenomenal y yo quiero que me cuente como organizador y fundador y que han trabajado muchísimo, muchísimo y además que él lo vive con ilusión, lo vive porque le encanta este mundo y lo transmite. Buenos días, Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo se esté? Bueno, que me alegro de tenerlo aquí porque mira que hace tiempo que nos conocemos cuando íbamos a lo del fútbol y todo, que además radiar todas las cosas le encanta y lo hace muy bien y muchos años, ¿no? Bueno, lo intento, por lo menos le pongo el máximo interés posible. Siempre me ha gustado mucho el micro, de toda la vida. Sí, pero le han dicho a usted que tiene una voz buena para eso, ¿no? Una voz aguda, ¿no? Pero se entiende lo que se dice que es lo importante y, bueno, y hacerlo lo mejor posible y con el máximo cariño y, bueno, y formar dentro de lo que esté capacitada para hacerlo. La verdad es que muchas veces cuando uno trabaja tanto, ¿no?, por una cosa, por un proyecto, ¿no?, da un poquito algunas veces rabia de que otro, haya personas alrededor que se atribuyan cosas, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, ¿no?, de que uno está ahí elaborando un camino y llega al otro y, ala, y se sienta ahí, ¿no? Y a veces le ha pasado, ¿no, Manuel? Bueno, pasa, desgraciadamente suele pasar en todo, no solamente en el Club de San Pedro ni en la pesca, sino en todo. Hay quienes, no sé por qué motivo, no sé por qué razón, cuando la cosa se sube en el carro, como se suele decir, y no hacen. La verdad es que el Club de San Pedro ha sido el organizador exclusivo de este evento. Este evento es un evento que nosotros hemos hecho en anteriores años, que se llama un certamen, un certamen que es un concurso social abierto, digamos, a nivel pesca. Esto se lo ha puesto open porque es la primera vez que Colmi, una casa, como ya he dicho muchas veces, que es una casa de pesca, de materia de pesca, pues se ha ofrecido a través de Deportes Miguelito. Pero, claro, es muy distinto a que se ofrezca a través de Deportes Miguelito, porque una tienda no puede facilitar los documentos, la documentación que necesita un concurso. Tiene que ser a través de un club federal. En este caso, lógicamente, la tienda está en San Pedro, él es de San Pedro, el directivo de San Pedro. Pues lo lógico que eso lo ofrezca al club, como ha sido ocurrido. Pero que el organizador oficial, y el que podía llevarse los palos o los halagos, los halagos son menos, los palos es el Club de San Pedro. En todo caso, dirigido por mí, con mi junta directiva. Además, que la unión hace la fuerza. Y es muy bonito que todos en una colaboración, y todos con ese apoyo, las cosas salgan bien. Entonces, es muy importante, usted que lleva mucho año y como experiencia, que la avala en tantos torneos que habrá hecho, en tantas concentraciones de pesca, y de unir a muchos clubes. Porque cuando usted dice un certamen abierto, un certamen abierto quiere decir que pueden participar de todos los clubes de pesca, de todos los sitios, de todos los lugares. Bueno, porque en esto, por ejemplo, vinieron personas de Cádiz, de dónde estaban los oloiquitos. Bueno, vinieron muchos pescadores, tuvimos la mala suerte. Hemos tenido tres problemas grandes, por lo cual yo me siento más orgulloso de la organización y cómo ha salido todo, y de la participación de muchos pescadores. Hemos tenido un provincial en Cádiz y un provincial en Sevilla, que ha arrestado muchos pescadores, porque lógicamente es sustante que es un certamen. Un certamen, digamos, social, y esto es un clasificatorio. Después del tiempo no ha pegado el palo padre, porque el sábado por la noche me daba miedo. Estábamos asustados y empezaba a desmontar todo aquello, porque la verdad no sabíamos cómo iba a amanecer. Y dentro de lo que cabe tuvimos suerte y nos ha salido la cosa muy bien, por eso, por el lote de trabajo que nos hemos dado. En total, ¿cómo resumiría usted todo este acto? ¿Cómo se ha desarrollado todo? ¿Cómo lo resumiría usted? Bueno, pues yo, ahora una vez que ha terminado todo y una vez que estamos ya un poco relajados, hemos hecho las cuentas, no ha salido dentro de lo que cabe bien, bien, Herbara está muy bien. La prueba está que teníamos bastante miedo y a las tres de la tarde no había mercancía ninguna, ni había café, ni había cerveza, ni había bocadilla a las tres de la tarde. O sea que, y se ha vendido, han vendido, se han portado, es que todos, toda la directiva, no tengo nada que decir negativo de ellos, se han portado fenomenalmente y cada uno en su tema, en su parcela, ha hecho lo que tenía que hacer y ya está. A las siete, a las siete y media, todos allí desmontando después del cansancio, después de tordillas, la carpa se quedó limpia totalmente. Y bueno, yo el resumen que hago total ahora mismo es fenomenal. Han salido bien las cuentas, usted como presidente, que le corresponde decir esto, la cifra, lo que tanto los gastos como los beneficios ha sido todo, nos ha cuadrado todo bien. Todo correctísimo, nos ha cuadrado todo fenomenal, nos ha faltado un céntimo y bueno, lo que estamos ya abiertos para escuchar ofertas para el año que viene, porque parece que el año que viene, vale, pero está ahí ya. Está ahí ya. Yo me he sorprendido, Manuel, la cantidad de premios que se han dado, porque era todo el tiempo escuchándolo a usted, dando premios, venga, y un premio para no sé qué, y otro para no sé cuánto, y caña de pesca, y nevera, ¿no? Era lo que... Los nueve primeros, que eran, esos son fijos, vamos, no son a elegir, son los tres primeros, los tres segundos y los tres terceros. Y a partir del noveno hasta el 25 hemos dado premios, más la pieza mayor. O sea que, no, nevera no había ninguna, esos son... No, eran... No, esos son como maletas para llevar... ¿Maletas para llevar las cosas? Sí, con unos cajoncitos para los anzuelos y para todo eso. Bueno, bueno, había cosas, y las cañas, vamos, preciosas las cañas, ¿eh? Bueno, que la caña fui yo al final. Sí, también. Con la brisa, que me quedé espalmado, vamos, yo no esperaba. Sí, no esperaba y... Yo esperando que dijeran el número, a ver quién le ha tocado, y ahora resulta que digo yo... Que lo tenía usted. Efectivamente. Bueno, porque se lo merece también, que ha trabajado muchísimo. Y impresionante también como los chicos jóvenes, que también participan, o sea que esta afición, ¿desde qué edad hasta qué edad empiezan las inscripciones para ser socios? Estas cosas, estos acontecimientos, da lugar a que se enganchen los pequeños. Ahora tengo, en estos días van a ir los padres a apuntar a los críos con 11 años. Entonces nosotros, Marta concretamente, Marta Guerrero empezó con 7 añitos, fue ya a un provincial. Con 7 años, gracias. Era una menúeza. Vamos, que vamos, que... Nosotros queremos que sí, que sean eso, a partir de los 7, 8 añitos, ya que vayan ellos practicando y vayan ellos... Claro, también eso. ...y viendo a los demás, que en nuestro club hay eso, que hay muy buenos pescadores y además que están abiertos a enseñar, que no se niegan. Claro, eso es un recuerdo que queda para toda la vida, ¿no? Yo recuerdo desde muy pequeña también ya pesca con mi padre, a Santa María, al puerto de Santa María, ¿no? Y luego no se olvida, así que, para decirle a los padres que sí, que se lleven a sus hijos a pescar y que le transmitan todo eso, porque es tan bonito, la verdad es que los lleváis ahí dentro y se ve como os gusta, que está ahí hora y hora, la paciencia que tenéis, que tenéis ahí, bueno, una paciencia de estar ahí con la caña, porque esta modalidad, ¿cómo se llama? Surcasting. Surcasting es la modalidad que hemos oído. Pero también había hecho otro tipo de modalidades de pesca, ¿no? Que también salía a alta mar, ¿no? Salía en barco, ¿no? Hay agua dulce, lo que es agua dulce, que no es marítimo, no es mar... Hay varias modalidades, hay en agua dulce, hay unas... Yo no, que de agua dulce, la verdad es que solamente la utilizo para beber, ¿no? No hemos practicado nosotros, en la embarcación sí hemos participado y este año que viene posiblemente participemos más en embarcación. ¿Qué bien sea que...? Porque a través de lo que ha ocurrido, Joaquín Ojeda, el, como sabéis, el que lleva el tema de Colme, se ha ofrecido a hacerse socio del club para porque pesca en embarcación. Uy, estaba encantado, yo lo entrevisté y estaba encantado, ¿no? Me pareció un señor de verdad extraordinario también, ¿no? Un gran elemento, no hacía falta una cosa así. Claro que sí, personas que... Yo ya te digo, estamos pensando ya el año que viene, pensando en, todavía no se sabe si va a ocurrir o no, de que a través de la petición que hay de otras casas de pesca, hacer uno en primavera y otro en otoño, hacer otoño... Pues sería lo suyo, ¿verdad? Porque así, ¿no? Y a lo mejor por el pescado que va, el que viene, ¿no? Que es otro tipo de pesca, ¿no? A lo mejor la que hay en invierno que la que hay, ¿no? Otoño en invierno es la misma, ¿no? Hay más, según las playas, también esta playa es muy buena de San Pedro, nosotros le tenemos un cariño a la playa de San Pedro. Claro, y eso que decían los pescadores, que el agua estaba muy turbia, entonces ahí no veía el pez, no veía muy difícil. Cuando bajan de los ríos, sale barro. Claro, se remueve todo, se remueve todo y no se ve, ¿no? Dentro de lo que cabe, podemos darlo por satisfecho. Bueno, salió hasta el sol, hubo momentos que hacía calor, que había quitado las chaquetas y todo, porque hacía... Y su gotita de agua también. Y su gotita también, para que hubiese de todo. Lo importante es que dentro de lo que cabe, hemos cogido una experiencia más, tenemos una experiencia más, y bueno, y decir para todo el mundo, que me han llamado muchas personas por teléfono, que han visto un vídeo, que no tiene mayor importancia, pero claro... No, para aclarar, hay que aclarar las cosas, que el organizador es don Manuel Alcántara, el club y el presidente, claro que... Bueno, sí, pero y mi junta directiva también, pero es el club, lo que es el nombre del club, es el que organiza y a quien vienen los papeles de la federación. Claro, porque puede tocar a confusión, cuando usted ha mencionado a Miguel, que tiene una tienda, de que bueno, que él tiene una tienda y tal, pero que la organización es la organización, y no se le puede quitar protagonismo a quien lo tiene que tener. El organizador oficial es el Club de San Pedro, y colaboran en el Deportes Miguelito, el muy ilustre Ayuntamiento de Marbella, que también tengo que decir... También estuvo una clareza, también allí, y muy bien, que se le entregó también unas orquídeas muy bonitas, y el acto fue precioso, que pensaste en todos los detalles, y esto es muy bonito todo. Tuvimos todo, en todo lo que pudimos. Sí, es verdad, muchos detalles que digo, mira que... Me comentan también, yo te digo la verdad toda, siempre, me comentan también que una llamada telefónica hice mientras la pesaba. Tengo que recordarle a esta persona que ha hecho un fallito, que la llamada es porque la provoqué yo al delegado de deporte, que no fue por un capricho ni nada para... Como habíamos terminado antes, para que la alcaldesa ve si podía venir antes, porque yo quedé con ella a las cuatro y media. Sí, que la habí pesado antes... Estaba todo el día pescando, pegando cañazo, lo que quiere que termina irse. Y usted lo mencionó... Que no fue por gusto la llamada, que no fue por gusto la llamada. Sí, para que... Es que ese mono vea, es que vos cogeis y todo, es que como se engancha todo el mundo al anzuelo. Sí, pues sí, sin carnal. Sin carnal, ¿eh? Vamos, es una barbaridad. Pues esperemos que la próxima cosa que vaya usted a desarrollar venga aquí al estudio, que a mí me gusta que es su casa, que puede venir cuando quiera, y además que tiene que venir y ponernos al día de todo, ¿eh? De las cositas que haya así novedosas que nos informemos. Por supuesto, Manuel, sabe que lo aprecio mucho, aprecio todo lo que se hace de deporte, de fomentar a estos chicos jóvenes que están perdidos, no saben qué hacer, pues estas cosas que son muy bonitas. Y al mar, que tenemos el mar, que ya aprovechando aquí la costa. Vieron gente de Ronda, que estuve hablando con los señores de Ronda, que desde que bajaba mucho pescar aquí a la playa de San Pedro, y a mí pues me encanta, digo, mira qué bonito. Si el tiempo no ocurre, como ha ocurrido, como no está la situación que estaba, nosotros nos falta playa. Pensábamos que lo habíamos medido y todo, que solamente para comodidades. Sí, sí, que hubiera su espacio cada uno a la distancia. 100 pescadores. Pues si el tiempo está bueno, ahí no se cabe, no se cabe, teníamos que decir, vamos, lo pone en el cartel, solo 100 personas. Sin embargo, bueno, pero vamos, para nosotros ha sido un éxito. Claro, por eso habría que hacer dos para los que no entren en una convocatoria que entren en la otra y así ya se queda más contento. Vamos a ver si es verdad todo lo que se dice, que hay tantas casas interesadas en el tema, a ver si es verdad, y si es verdad, pues mira, hablando. Yo creo que sí, que saldrá adelante, porque lo hacéis muy bien, y prueba de ello lo que se ha visto. Así que de verdad... Ten en cuenta también que eso le interesa a las casas también. Hombre, que si no, como usted publicita, es una publicidad que le viene fenomenal. Y a nosotros nos viene bien, pues bueno, pues le llamo. Muy bien, pues enhorabuena a todo lo que es el club, y sobre todo a usted, al presidente, que lleva muchos años y que lo vive intensamente, que lo hemos visto, nos lo ha demostrado muchas ocasiones. Así que de verdad, felicidades. Muchas gracias, y hasta la próxima, que tenemos otra cita pendiente cuando se haga.